Eso sí, agradeceros a todas las personas pues que os estáis conectando y dedicáis este tiempo pues para seguirnos y sobre todo yo personalmente pues agradecer la gente que me estáis contactando, que me enviáis vuestras consultas, me explicáis vuestros casos concretos que tenéis. Todo esto la verdad que ayuda mucho pues a seguir con la tarea y al final a ver si entre todos pues podemos echarnos una mano, ¿vale? Entonces a nivel de introducción como siempre, sabes que esto no me lo salto, diría pues que hay varias normativas en este momento que confluyen y digamos que hay una visión pues más nacional o global con unas leyes que la semana pasada, ¿recordáis? Pues que hablamos del bono social, pues hay unos reales decretos que tratan ese tema, ¿no? Pero a la vez todo va muy ligado y por ejemplo pues claro todo se sustenta sobre todo de la ley del sector eléctrico, que os pongo aquí este escrito en color gris, LS 2013, pues es la ley del sector eléctrico que en su día desde 2013 pues empezó ahí pues a definir lo que era un consumidor vulnerable y asentar pues unas bases. Y a la vez pues va ligado con el bono social que sabéis pues que tenemos definido, ¿no? Pues que distintas categorías de consumidor vulnerable, vulnerable severo o el de riesgo de exclusión social, ¿no? Entonces hoy no voy a tratar esos temas pero de lo que vamos a hablar al final todo va relacionado, ¿eh? Por eso os quería poner en una imagen una visión así pues más global. Y en el centro os pongo, ¿no? Pues bueno, con la temática que nos ocupa más, sabéis que es el tema de la pobreza energética o que estos webinars son abiertos pero están más focalizados pues para ayudar los técnicos y las personas que estamos interesados en esta, ¿no? Pues en lo que es en esta materia de la pobreza en concreto, la pobreza energética y a la vez también todo esto pues confluye con el contexto en que nos encontramos de transición energética para evitar el cambio climático, ¿no? Entonces las leyes pues se están enfocando pues en ese aspecto, ¿no? Hacer una transición pues justa que podamos, pues que las personas, ¿no? Pues tengan, puedan cubrirse, podamos cubrirse nuestras necesidades, ¿no? Con un nivel de digno para vivir, ¿verdad? Nuria por aquí que ni veo, no me ve ni me escucha. No sé si los demás me escucháis y me veis correctamente. Nuria que no puede entrar. Bueno, sabéis, Nuria, que si no pues quedará grabado el vídeo, ¿de acuerdo? Vale. Entro en un poco la idea, pues hoy ¿qué voy a tratar? Pues comentamos, refrescar un poco la memoria sobre lo que he dicho, ¿no? Que ha publicado el gobierno a nivel del COVID. Quiero comentaros también cuatro líneas de lo que es la Estrategia Nacional de Pobreza Energética, por si alguien no la conoce. Luego la circular referente a los nuevos, los futuros peajes que nos encontraremos de cara a noviembre. Y al final también os pongo un capítulo dedicado pues a las normativas que se han ido desarrollando, publicando, a nivel ya autonómico. ¿Vale? Muy bien, gracias Gerardo. ¿De acuerdo? Entonces a nivel de normativas, pues ya vimos la semana pasada todo lo que se ha ido publicando para llegar a lo que es a día de hoy el bono social, ¿no? Entonces el bono social a día de hoy, ¿no? Pues bebe de lo que es el Real Decreto Ley del 2018, que en este pues se complementó pues el Real Decreto del 2017, ¿no? Pero se implementaron algunos matices y entre otras cuestiones también pues se mejoró, bueno, se puntualizaron otros aspectos. Pues como en su día pues sabes que el gobierno pues eliminó un porcentaje de un viaje para las generadoras de energía. O sea, se hicieron, se trataron unos aspectos para rebajar un poco el coste de la factura y ayudar al usuario a nivel doméstico, ¿eh? Entonces yo me enfoco más a nivel doméstico y para familias más vulnerables, ¿bien? Bien, entonces, aparte de lo que es el bono social y la normativa del bono social, como os he dicho antes, existe lo que es la ley del sector eléctrico, ¿eh? Que existe, se renovó pues en 2013. Bien, ¿qué ocurre? Que a raíz de las modificaciones del bono social del 2018, pues se ha actualizado también la ley del sector eléctrico. Todo esto va pues ligado. Y al final también estaba aquí destacar, pues oye, que en la ley del sector eléctrico hay dos artículos que os puede interesar, que en ese país que existan, que son, que existen, que es el 45, que habla de lo que es un consumidor vulnerable. Entonces ahí se ha actualizado según las nuevas categorías del bono social, ¿bien? Y a la vez también hay este segundo artículo, que es el 52, que habla de, en casos de suspensión del suministro, suministro y sobre todo definir qué es un suministro esencial en el cual no se le puede cortar el suministro, ¿vale? O sea, esto a nivel nacional queda contemplado pues a través de la ley del sector eléctrico y del bono social. Bien, luego como veremos al final, pues a nivel autonómico, pues se han ido implementando pues leyes autonómicas para complementar pues esta normativa, ¿vale? Bueno, os pongo aquí el párrafo, más que nada que sepáis que existe, que está definido que es un suministro esencial, pues por ejemplo, pues gente que tiene lo que decimos una dependencia, ¿no? De necesidad pues para vivir, ¿no? Pues respiradores de oxígeno, máquinas de diálisis, etcétera, ¿vale? Pero luego también a nivel, esto a nivel doméstico estoy hablando, pero luego también hay otras definiciones, suministros esenciales, ¿no? ¿Vale? Como pueden ser para los hospitales, por ejemplo. Y aquí pues es donde se definen suministros esenciales, lo que decía antes, de categorías de vulnerables, vulnerables severos, que se definen también en el bono social eléctrico, ¿vale? Bueno, no, no, no me voy a extender aquí, simplemente que lo sepáis, que siempre que se, bueno, a nivel del bono social hacemos algún retoque y tal, pues queda reflejado, contemplado luego también en la ley del sector eléctrico, ¿eh? Lo digo, si alguien tiene que consultar una normativa, hay que fijarse que la normativa pues sea la consolidada que se dice, ¿no? Y se publicó en su día hace muchos años, pero luego se van actualizando, ¿vale? Muy bien. Entonces, si os parece, refrescamos un poco la memoria a nivel de lo que es la normativa, que ya vimos en las primeras sesiones muy rápidamente. Bien. Sabéis que pues desde el estado de alarma se publicaron dos reales decretos, de uno a mediados de marzo, que se trató pues de garantizar el suministro de agua, ¿no? Y energía, pero solo para los consumidores, pues, que tenían el bono social eléctrico. Entonces, ahí no se podía cortar. Esto ya sabéis que luego se publicó un segundo real decreto, que esto se ha extendido a toda la población, al menos a nivel doméstico. Bien. Y en el primer real decreto también se contemplaba, pues, que lo que ya hemos ido diciendo, pues, que el bono social, oye, quien tenga que renovarlo, tiene hasta el 15 de septiembre, bien, no tiene que preocuparse ahora, ¿vale? Y por último, bueno, todo lo que es el tema de revisión de precios, pues, se paralizó, ¿vale? Al menos que no subieran, y luego se ha matizado, pues, oye, que si se revisan y van a la baja, pues, que se dejen actualizar los precios, ¿vale? Simplemente, si alguien no lo había visto en su día, pues, que se publicó este real decreto ley, 8-2020, y hay el artículo 4 que comenta estos puntos, ¿bien? Y, como os decía, luego a final de marzo, pues, se publicó un nuevo real decreto ley, bien, o sea que el gobierno impuso, pues, estas condiciones, ¿vale? El 11, el real decreto ley 11-2020, ¿vale? Entonces, aquí hay más artículos, bien, y lo repasamos un momento, ya sabéis, el 28, pues, dio opción a que los trabajadores autónomos, pues, también pudieran acogerse al bono social, como ya vimos también la semana pasada, pues, según si, bueno, pues, se quedaban sin actividad o reducían en gran medida la actividad o su facturación, ¿no? Todo esto, pues, luego, sabéis que lo tenían que demostrar, bien, pero, bueno, es una opción que les daba el gobierno para acogerse al bono social y aplicar un 25% de desalto, ¿bien? Luego, lo que ya he comentado antes, que se garantiza el suministro, ¿eh? Energía y electricidad, bueno, de agua también, bien, pues, para todos los usuarios a nivel doméstico, bien. Simplemente que se excede y que no solo los usuarios con bono social. Bien. Estoy yendo rápido, no sé si me seguís más que nada, que tampoco, como es un tema que ya hemos ido tratando, bien. Luego, se daba opción, sobre todo, pues, en este par de artículos, de 42 y 43, a que las empresas, ¿no? Y autónomos, pues, pudieran, pues, una de dos. Si se quedaban sin actividad en este periodo de tiempo de estado de alarma, pues, pudieran dar de baja el suministro, ¿no? Y no tuvieran que pagar nada, ni una parte fija. O, simplemente, pues, si reducían su actividad, pues, que si lo consideraban, pues, que pudieran ajustar lo que es la contratación a nivel de potencia y todo esto sin ningún coste añadido. Ya sabéis que siempre que hacemos alguna gestión, ¿no? Pues, hay que pagar, pues, los gastos de gestión con la distribuidora. Pues, en esta ocasión, pues, no se contempla ningún coste. Y luego sí que se tiene en cuenta que cuando ya termine el estado de alarma, bien, pues, cuando tengan que reactivar, puedan reactivar su actividad y, al menos, no se vean afectados por el coste, también, otra vez, de la gestión a nivel de los suministros. O sea, pequeñas ayudas. Y, bueno, lo que decía antes también el artículo 44, si alguien tenía, pues, que suspender, ¿no? Pues, el, bueno, el pago que, pues, que quedaba temporalmente suspendido, ¿vale? Pero también es verdad, pues, que según qué comercializadora, ¿no? Pues, sea Naturgy, Endesa, Iberdrola, etcétera, pues, habrán adoptado unas medidas u otras complementarias para, bueno, tratar de ayudar en estas, bueno, mitigar un poco los efectos que nos está causando toda esta situación. Bueno, sabéis también, pues, que el gobierno puso a disposición un teléfono y un email de contacto, por si se generaban dudas. Todo esto se gestiona a través del IDAE, que sabéis que es la, bueno, pues, el organismo, pues, encargado a nivel de tratar temas de eficiencia energética, energías renovables, etcétera, a nivel nacional, ¿no? O sea, que son expertos en esta materia y muchas más. Vale. Muy bien. Quería refrescar esto. No sé si hay alguna cuestión o alguna duda. Por el chat, pues, vais siguiendo. Nuria, no sé si al final se ha podido conectar o cómo ha quedado. Nuria Cuevas. Bueno. Entonces, sí que, ¿no? Pues, ya han ido saliendo algunos comentarios de algunas consultas de, oye, ¿qué va a ocurrir con el tema este de los peajes que se publicó a principios de año? Entonces, sabéis que está previsto, pues, modificar lo que son los horarios de, bueno, los horarios a nivel doméstico y comercial e industrial, ¿no? Pues, se van a ver afectados por lo que llamamos los peajes. Ya tratamos en sesiones anteriores, pues, un poco que era el tema de los peajes, que sabéis que para que se mantenga todo el sistema eléctrico, en este caso eléctrico, en gas también hay peajes, obviamente, pero ahora hablamos del tema eléctrico, pues, para sustentar el sistema en sí, pues, hay una serie de costes que, entonces, hay que, bueno, tiene que, para compensar estos costes, pues, hay que ingresar, ¿no? Unos dineros, entonces, sabéis que había una parte que la regula el gobierno y otra que el mercado, pues, está liberalizado, ¿eh? Recordad que todo lo que era producción de energía, generación y todo lo que es la comercialización en sí, pues, está liberalizado, pero todo lo que es el transporte de la energía y en la distribución está regulado, ¿eh? Y eso quiere decir que el gobierno calcula qué costes tiene mantener esto, ¿no? Y para recaudar fondos, ¿no? Pues, lo hace a través de lo que llamamos unos peajes, ¿vale? Antonio pregunta, ¿por qué estos horarios serán para beneficiar a los consumidores o a las empresas? Bueno, yo os voy a hablar dentro del ámbito doméstico. Entonces, ¿qué ocurre? Todo este tema de peajes, pues, bien, el gobierno, pues, publica en el BOE, ¿no? Pues, los peajes para este año serán tal y cada año lo va publicando. Muy bien. Entonces, sabemos cuáles son los costes. Desde el 2014, creo recordar que están congelados, ¿no? Que están congelados los precios. Bueno, ¿qué ocurre? Que al final siempre nos quejamos que factores son muy caras. Sabéis que hay X muchos motivos, ¿no? Por qué pagamos lo que pagamos. Uno de ellos, pues, es los peajes. Entonces, siempre os he ido hablando de lo que es la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es un organismo que desde el 2019, pues, puede ya, digamos, como si hubiera hecho una auditoría del sistema y ha recalculado, reformulado, ¿no? Pues, los costes de los peajes. Entonces, la CNMC ha publicado una circular a principio de años donde establece un método, ¿no? Pues, para calcular este coste. Luego falta, todavía no están vigentes, está previsto que de cara dieron de margen hasta noviembre, ¿vale? Entonces, bueno, voy avanzando un poco. Entonces, lo que os decía, se publicó en enero, pues, esta circular que es la 3-2020, es donde se dice cómo se va a calcular, ¿no? Pues, estos peajes. O sea, que incluye lo que es transporte y distribución en electricidad, ¿eh? Aparte en gas, pues, también se ocupa de estos temas, ¿eh? La CNMC y muchas otras cosas a nivel de competencia, ¿vale? Pero en este sentido, aquí tratamos este aspecto. ¿Qué ocurre? Aquí está lo que es la metodología, pero no es, o sea, sí que es definitiva la metodología, pero el coste en sí todavía no está calculado, lo que serán los cargos propiamente. Entonces, la CNMC público está circular, ¿vale? También público, pues, lo que es un, bueno, la memoria, cómo justifica todos estos cálculos, ¿bien? Entonces, ¿qué nos va a afectar todo esto al final? Pues, que a nivel doméstico, ¿no? Pues, sabéis que hasta ahora, a nivel de peajes siempre y de electricidad decíamos si tenemos discriminación horaria o no tenemos discriminación horaria. Sabéis que en las facturas eléctricas, ¿no? Pues, había un concepto en la parte escondido por ahí en la factura, ¿no? Pues, normalmente en el mercado libre quedaba en la hoja de detrás y en el mercado regulado, en el apartado de datos de contrato, a media hoja, pues, aparecía un código peajes de acceso 2.0 A, esto era sin discriminación horaria, o el 2.0 DHA con discriminación horaria. Entonces, sabíais que si teníais discriminación horaria o no, pues, el precio del kilovatio hora, ¿no? De la energía, bien, pues, tenía un precio u otro según la hora del día, ¿vale? Para el mercado regulado, sabíamos que los horarios eran tal cual el gobierno lo publicaba en el BOE. Para los que estábamos o estamos en el mercado libre, el precio del kilovatio hora y las horas, pues, variaba en función de nuestra tarifa contratada y tuvieras o y según el peaje que tenías, ¿no? Me refiero a que, ya sabéis, quien tenía el peaje sin discriminación horaria paga lo mismo a lo largo de todo el día. El que tenía discriminación horaria, hay unos horarios, hay tarifas que te dan, ¿no? Pues, que veremos, pues, la semana que viene lo repasaré o nos fijaremos en modalidades de tarifas, ¿vale? En el mercado libre, sobre todo. Pues, sabes que hay tarifas con dos horas gratis, ocho horas baratas, mil historias. O, incluso, hay tarifas que tienen el peaje de discriminación horaria y te dicen, oye, tú no te preocupes de los horarios, consume la hora que quieras, que nosotros te damos también un precio fijo para el kilovatio hora, ¿no? O sea, que hay muchas variantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno, a través de datos recogidos de la CNMC, precisamente, pues, veía, ¿no? Gracias a que ya la mayoría, ¿no? De usuarios a nivel doméstico tenemos instalados los contadores digitales, pues, se ve las curvas de consumo, como os mostré la semana pasada en mi casa, pues, sabemos a qué hora, pues, hay más consumo, menos consumo. Y, al final, eso ya es mi interpretación, pues, dijeron, el gobierno, bueno, a través de la CNMC han hecho un informe y valorando, oye, pues, parece que la mayoría de hogares les interesaría tener aplicado el peaje de discriminación horaria, ¿vale? Entonces, eso es uno de los motivos, ¿no? Que lo que preguntabais por aquí, interpreto, ya veremos cuando se aplique si es así o no, pero interpreto que sí, que en cierta medida, a nivel doméstico, los usuarios se van a ver beneficiados. O sea, el usuario que no tenía discriminación horaria le va a salir a cuenta de tener este nuevo peaje, ¿vale? O sea, que el peaje que existe ahora mismo y tengáis el 2.0A o el 2.0DHA va a desaparecer y se va a integrar y solo existirá un peaje a nivel doméstico, que será el 2.0TD, que os pongo aquí. Y ese tendrá ya integrada también una discriminación horaria con unos horarios, ¿vale? El que se mantenga con la tarifa, pues, en mercado regulado, con PBPC, pues, será el horario que luego veremos, que es el que dice el gobierno. El que esté en el mercado libre y tengáis, pues, el nuevo peaje, pues, tendréis que ver qué condiciones os aplica la comercializadora, ¿vale? O sea, que estaremos en lo mismo. Entonces, la idea es que existirán 3 periodos de energía, si a nivel de discriminación horaria ahora había 2, ¿no? Las horas valles y las, ¿no? Que son las baratas, que eran las horas de la noche, pues, existirá también un periodo valle. Bueno, ahora lo veremos en detalle. Pero habrá 3 periodos con precios distintos a lo largo del día y tendrán la posibilidad de contratar 2 potencias distintas, también con precios distintos, ¿vale? Entonces, todo esto está publicado en la circular que estoy comentando, ¿no? Pero todavía no es vigente, será vigente a partir del momento que se publiquen lo que llamamos los cargos, que eso ya depende del ministerio. Y en el momento que se apliquen, pues, entonces entrará un proceso para que se puedan aplicar simultáneamente, como os pongo aquí en pantalla, ¿vale? Entonces, la idea era que la fecha límite era en noviembre. Yo no sé de ahora, en el contexto de la situación que estamos, que nos encontramos, entiendo que estos plazos se mantienen. ¿Vale? Entonces, la circular, lo que viene a decir es esto. Oye, pues, vamos a aplicar la discriminación horaria a todos los usuarios domésticos, ¿vale? En función de si estás mercado regulado o mercado libre, tendrás que ver qué condiciones tienes. Y la idea es, pues, que, oye, que los usuarios, pues, las personas, pues, traten de sacar provecho de estas horas más baratas y para promocionar también, fomentar lo que es la eficiencia energética también, consumir lo justo y necesario en unas horas más adecuadas. Todo esto que ocurre, que repercute en que, claro, si todos queremos consumir energía en las mismas horas del día, que normalmente es, pues, por la tarde, ¿no? Y entrada a la noche, ¿vale? Pues, lo que pretende con estos peajes, pues, también incentivar el consumo fuera de estas horas puntas. Porque, aparte de que tú te beneficies a nivel de precio, pues, el sistema en sí para producir electricidad, pues, claro, va variando. Sabéis que la electricidad se va produciendo hora a hora, ¿no? Y hay unas horas, entonces, de máxima demanda. ¿Qué ocurre en esas horas? Hay que conectar más centrales y también a la vez, pues, entrar en juego, pues, centrales, pues, como hasta hace poco, pues, centrales de carbón, por ejemplo, ¿no? Que contaminan. Pues, si tú sabes que puedes desplazar parte de consumo en un horario que no hay tanta demanda, pues, ahí, pues, vas a promover también, aprovechar las energías renovables que hay en ese momento, ¿vale? Entonces, todo va un poco ligado a nivel de precio y a nivel también del sistema, pues, para no saturarlo en unas horas y a la vez que se beneficie, también aprovechemos energías renovables. ¿Vale? Bueno, un poco también os pongo mucho texto, por lo que veo, pero ahora veremos el detalle, lo que nos interesa. Todo esto repite un poco lo que ya estoy comentando. Y sí que se tiene en cuenta también el efecto de la recarga del vehículo eléctrico, ¿eh? Que existiera, pues, también un peaje dedicado exclusivamente a este punto, a este tema, ¿vale? Bueno, aquí, pues, sobre todo tener claro lo que ya he dicho. Pues, en el momento que se empiecen a aplicar las tarifas, será automático, no tendrá ningún coste. En principio nos va a beneficiar. Igual los que ya estamos habituados a unos horarios dentro de las condiciones actuales de discriminación horaria, ¿no? Pues, igual sí que, bueno, tendremos que ajustar nuestros hábitos. Pero el que no se preocupaba hasta ahora de horarios y tal, ¿no? Pues, seguramente le va a sacar, se va a ver beneficiado. ¿Vale? Entonces, ahora veremos los horarios en concreto, pero habrá tres, ¿no? Pues, uno punta, que será el caro, el llano, que será un precio entremedio y un valle, que será el barato. Perdón. Muy bien. Y, sobre todo, tener en cuenta esto, en qué modalidad nos vamos a encontrar de contratación. ¿Eh? Según te veo, ¿sabéis que sea lo que ahora veremos? Los que estéis en Mercado Libre, pues, será según las condiciones que aplique las nuevas tarifas que van a surgir, que se van a, van a aplicar las comercializadoras, ¿eh? O sea, que esto va a revolucionar un poco a mí, según mi punto de vista, van a aparecer nuevas tarifas. ¿Vale? Aquí os pongo, pues, lo que serían, pues, los horarios. ¿Vale? Vamos a verlo mejor, si acaso, en los relojes, si queréis. ¿Vale? Entonces, esto va a variar un poco, según si estamos en la península, ¿no? O no. ¿Vale? Entonces, habrá un horario punta, o el caro, que es el que veis de color rojo, ¿eh? Que viene a decir, oye, pues, 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía y de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Vale? O sea, que habrá 2 franjas horarias a lo largo del día con el precio caro. ¿Cómo de caro? Bueno, tendremos que verlo. Todavía esto no lo sabemos. Luego habrá la franja intermedia, ¿no? Que es el horario llano, digamos, que ahí hay como 3 franjas. O sea, que todo esto, al final, a lo largo del día, tendremos 3 precios distintos, ¿no? Pero realmente habrá, quedará como muy fraccionado todo el día. Entonces, esto de cara a nosotros, pues, vale, nos puede interesar conocerlo bien. De cara a usuarios que les tengamos, ¿no?, que explicar un poco qué le va a conllevar, pues, todos estos cambios, pues, yo quizá, pues, le explicaría, oye, pues, que sepas, mira, pues, que habrá un horario muy barato, ¿eh? Que es por la noche. Mira, de 12 de la noche, ¿eh? Que es el horario valle, que veis el reloj a mano derecha, en color verde, pues, que esto, pues, de las 12 hasta las 8 de la mañana será muy barato. Entonces, lo que se pudiera consumir en ese horario, si alguien puede programar termos, puede programar con lavadora, lavavajillas y tal, pues, oye, perfecto, será barato. Vale, entonces, esto es para el día a día. ¿Qué ocurre? Que os pongo aquí al pie de la letra, al pie de la imagen, aún no es de aplicación, ¿eh? Esto será, en teoría, de cara a noviembre, ¿vale? Pero, más que nada, que lo tengáis presente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál será, un poco, el punto fuerte de este cambio? Pues, que el fin de semana, o sea, sábados, domingos y festivos, pues, será todo en horario valle, ¿vale? O sea, que, con lo cual, a nivel de hablar con usuarios domésticos, ¿no? Pues, lo suyo sería decir, oye, pues, no sé, jubilados que solo pongan en una lavadora, pues, a la semana. Oye, sobre todo, a partir de ahora, ponla el fin de semana. Sabes que será en horario barato. Hay cosas así que tengan muy puntuales, pues, todo lo que puedan, en horario dentro del fin de semana, sabemos que estará más barato que en ningún otro, ¿de acuerdo? Entonces, yo sacaría, sobre todo, me quedaría con esa idea. Como faltan muchos meses todavía, tampoco se trata ahora de recordarlo todo, y ya lo volveremos a hablar, cualquier cosa, pues, lo comentamos, ¿vale? En precio libre, dice Alba, si se podrán acoger, claro, en el mercado libre, pues, veremos qué condiciones aplicarán. Cada comercializadora, pues, será un mundo. ¿Vale? Entonces, más que nada, tampoco le daría muchas, muchas vueltas. Sí que me quedaría, sobre todo, con el tema este, que habrá unos varios horarios. Habrá uno que será el más barato, que será por la noche y el fin de semana, sobre todo el fin de semana, ¿vale? Tampoco se trata ahí de obsesionarnos con estos. ¿Vale? Entonces, esto era, sí, en Península, en Ciudad de Melilla, digamos que varía un poco el ajuste horario, ¿de acuerdo? Y sobre todo esto resalta, pues, el fin de semana. Menudos horarios, sí, sí, sí. ¿Vale? Esto estoy hablando a nivel doméstico, porque luego, para tarifas ya más comerciales, me refiero a nivel industrial y tal, pues, hay otros peajes, también otros horarios, ¿vale? Pero a nivel doméstico, para el usuario que nunca se haya preocupado, pues, por el tema de discriminación horario tal, se le van a aplicar estos horarios y, en principio, va a salir ganando. Pero para los que ya estamos ahí un poco metidos con el horario, ¿no?, de discriminación horaria, pues, tendremos que ahí ajustarnos y tratar de sacarle provecho, sobre todo al fin de semana y por la noche. Entonces, igual ahí, pues, yo personalmente, igual de entrada pierdo un poco. Igual no, ya lo veremos. Bueno, aquí os ponía lo que son los otros ajustes para Ceuta y Menilla, ¿vale? Simplemente varía una hora el ajuste, los horarios, ¿vale? Pero para lo que es el fin de semana es exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, el fin de semana no hay estos tres periodos, es todo valle, sobre todo. ¿Vale? Esto a nivel de la energía. Y luego, a nivel de potencia, pues, va a ocurrir también que, como ya ocurre en tarifas industriales, pues, que nos van a dar la posibilidad de contratar una segunda potencia. O sea, nosotros, cuando se empiece a aplicar todo esto, la potencia va a continuar como la que tenemos a día de hoy, ¿vale? Pero tendremos la posibilidad de hacer un ajuste de potencia. Y en horario nocturno, disculpad, pues, en la potencia de, bueno, de 12 de la noche hasta las 8, lo que vendría a ser lo que es el horario valle, ¿vale? Pues, sería barata. ¿No? Con lo cual, bueno, pues, si en algún momento hacemos una previsión o podemos conectar varios aparatos y que tenemos ahí, pues, un pico de potencia, pues, bueno, es otra opción que vamos a tener a nuestro alcance para ahí contratar, pues, más potencia, por ejemplo, y pagarla a un coste más ajustado. Todo esto, al final, es, pues, por lo que hemos comentado al inicio, pues, que va a repercutir en que repartimos, que no saturemos el sistema siempre en los horarios caros y fuera del horario caro, pues, bueno, es una medida para incentivar el consumo, ¿no? Vale, esta información, pues, bueno, vamos a colocar el webinar, ¿vale? Si quieres, pues, mándame un mail, ¿de acuerdo? Y yo te mando en concreto, pues, la información que necesites aquí, ¿vale? La potencia variable para el coche eléctrico. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pues, si alguien tiene la suerte de disponer de un vehículo eléctrico, pues, claro, el vehículo eléctrico, según, pues, que, bueno, sabes que puedes recargarlo, pues, más rápido o menos, entonces, cuanto más rápido, pues, necesitas tener más potencia contratada, ¿no? Entonces, pues, bueno, sería una manera, así, de compensar este pico de potencia, ¿vale? Estaría bien tratarlo esto. Si os animáis y lo pedís, pues, oye, podríamos tratar este tema, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? En principio, el tema de potencia, sabéis que tenemos los contadores digitales y ya llevan integrada la función del ICP. En principio, debería estar activa esta función y sabéis que cuando sobrepasamos la potencia contratada, pues, salta, ¿no? Nos quedamos a oscuras, rearmamos el cuadro eléctrico o desde el contador, lo reactivamos y ya está y no ocurre nada, ¿vale? Esto va a continuar igual. Lo que sí que es verdad que, digamos que por encima de 15 kilovatios de potencia contratada, ¿no? Pues, no hay, digamos, ICP y cuando tú superas la potencia que tú tengas contratada, pues, no salta el contador, ¿no? Porque imaginaros un ascensor, ¿no? Por ejemplo, pues, no se le puede cortar el suministro. Pues, ahí, aunque supere el pico de potencia, ¿no? Pues, no se corta, pero ¿qué ocurre? Que cuando superas esa potencia contratada, tienes que pagar una penalización, ¿no? Lo que pongo aquí en rojo, un recargo, ¿vale? Entonces, todo esto del recargo parece ser, pues, que se ha recalculado, ¿no? Tenía ya alguna consulta de un compañero vuestro, de José, pues, he tratado de mirarlo, ¿no? Y entonces sí que parece que el coste será distinto. O sea, hasta el momento cuando tú tenías aplicado el maxímetro, en vez del ICP, superabas tu potencia contratada, pues, había una fórmula matemática que te penalizaba en el consumo. El sobreconsumo, digamos, ¿vale? Pues, ahora esto continuará, pero han cambiado la fórmula matemática y con el objetivo de, bueno, parece que va a aumentar un poco el recargo, ¿vale? Esto no entro en detalles ahora aquí. También es un tema que quiero mirarme bien con calma. Y si alguien me interesa, pues, encantado de comentarlo, ¿eh? ¿Qué comentáis por aquí, Cristina? Cambiar la potencia, pero siempre que tenga una instalación adecuada, cabreado, me refiero. Claro, esto siempre sabemos que tenemos el boletín eléctrico que en su día dijo que nuestra instalación está habilitada por seguridad, ¿no? Para que no haya un riesgo eléctrico. Pues, normalmente hay dos tipos de potencia. La básica, ¿no? Que son 5 kilovatios y pico. Y la elevada, que ya vienen a ser 9 kilovatios. Esto para instalaciones recientes o nuevas, ¿vale? Entonces, tú, si tu boletín en su día decía que tu instalación aguantaba, ¿no? Admitía hasta 3 kilovatios. Si tú quieres contratar más de 3, aunque sea para las horas nocturnas, obviamente tendrás que hacer un nuevo boletín, que venga un técnico a revisar la instalación, ¿no? Y que compruebe si cumple o no requisitos o hay que hacer algún cambio en la instalación, claro. Eso, ya por un tema de seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí a pie de página os he puesto este enlace del blog de la CNBC, ¿vale? Que es un poco, pues, que ahí explican más así a nivel, pues, ¿no? Para entender más fácilmente todo. No entran tanto en matices técnicos, ¿vale? Que es un poco lo que he tratado yo de exponer ahora. Pero si alguien tuviera interés a nivel técnico, ¿vale? Pues, ya hay el enlace de la circular, ¿eh? La número 3-2020 y luego también una explicación muy extensa y, bueno, un estudio de el porqué de todo esto, ¿vale? Vale, Joan, ¿no? Bueno, yo no me preocuparía. Yo me quedaría con la idea que sí que es verdad que a partir del momento que se empiecen a aplicar habrá este cambio, que sepáis, ya conocéis que existe el concepto de peajes, ¿bien? Que si no hacéis ningún cambio, pues, a nivel general, la gente se va a ver beneficiada, ¿no? Pero, y sobre todo tener presente que quien esté en el mercado regulado, pues, oye, que el fin de semana será, pues, más barato. Entonces, sacar provecho a eso, ¿vale? Vale, aquí Esther comenta el tema del ascensor. Sí, luego lo comentamos. Esto me interesa, ¿eh? O sea, que es muy interesante. Bien, entonces, bueno, hasta aquí yo dejaría el tema del peaje. Ya son casi, llevamos 40 minutos. Sí que, no sé si conocéis, que aparte de todo esto, pues, el gobierno, el actual gobierno, pues, a los meses de entrar en función, bueno, en gobierno, pues, publicó el real decreto, ¿no?, pues, del bono social y tal. Y entre uno de los puntos ahí que contemplaba era que publicaría, ¿no?, pues, o redactaría una estrategia a nivel nacional para ir desarrollando a lo largo de los próximos años, ¿no?, pues, para ir atacando lo que es la pobreza energética, ¿vale? Exacto, como dice José aquí, se irá aplicando a partir, en teoría, a partir del 1 de noviembre, ¿vale? Lo que dice Marce, pues, bueno, en principio, en general, Marce, pues, sí que debería de beneficiar al usuario doméstico. Pero, bueno, tendremos que calcular y estar ahí muy al caso. Bien, entonces, lo que os quería comentar, pues, eso, no sé si lo conocéis, pues, que hay esta publicación que hizo el gobierno, ahora hará un año, en el cual desarrolló, bueno, establece ahí unas pautas para ir mejorando, pues, todo este contexto en el que nos encontramos a nivel de pobreza energética, ¿no?, pues, oye, cómo mejorar, qué puntos se puede mejorar, el bono social, etcétera. Entonces, si queréis, os lo comento rápidamente, porque nos quedan dos apartados. Este y luego el de comunidades autónomas. Y si alguien tiene que desconectarse, me gustaría que lo viera dentro de la hora. Entonces, aquí, en esta estrategia, no es ninguna ley ni ningún real decreto, sino que es, ¿no?, pues, una interpretación, pues, oye, pues, como dar ahí las buenas intenciones que puedan tener, ¿no?, pues, para ir trabajando estas cuestiones. Entonces, se han publicado como cuatro ejes, que llaman, y dentro de estos ejes se van, bueno, redactando, se van mostrando varias actuaciones que se pueden ir haciendo o que algunas de ellas ya se han realizado, ¿vale? Entonces, hay un primer eje que trata, pues, sobre lo básico y principal es saber, oye, en qué situación de pobreza energética, ¿no?, en qué extensión, pues, nos está afectando a nivel de sociedad, ¿no?, qué porcentajes hay. Entonces, hay muchos estudios, ¿no?, pero a nivel nacional no hay de la Asociación de Ciencias Ambientales, bien, pero a nivel así del gobierno, pues, no hay gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues, tratan ahí de recoger toda la información posible y de ir publicando unos informes con unos índices. Entonces, esto lo van publicando, por ejemplo, en octubre pasado, pues, ya lo publicaron en la propia web del ministerio, ¿eh?, en MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica, ¿vale? Desde ahí, en la web del ministerio, que no os he puesto ahora aquí el enlace, pues, hay toda la información que os voy comentando siempre, ¿eh?, del bono social eléctrico, el térmico, la circular, las medidas del COVID, ¿eh? O sea, que está bien si alguien quiere echarle un vistazo. Bueno, entonces, hay otro apartado que es este, de la Estrategia Nacional, y contemplan, pues, esto. Cuatro ejes. El primero, pues, primero, aprender, pues, que tengamos conocimiento de en qué situaciones encontramos y cómo va evolucionando la pobreza energética, ¿vale? Luego hay un, bueno, se van publicando varias medidas, ¿eh? Y, en este caso, la línea, bueno, ya he pasado ante la línea 1 y la 2, ¿vale?, para calcular los indicadores. La línea 3, pues, aquí sí que comenta, pues, hacer un estudio, ¿no?, pues, según la zona climática, pues, qué consumos tenemos, ¿no?, cómo se ve afectada la pobreza energética. Entonces, siempre cuando hemos hecho los talleres de la Escuela de Energía, ¿no?, y hemos hablado, pues, del tema del consumo en el hogar, ¿no?, qué porcentaje, pues, se lleva la calefacción, todo esto, nos basábamos en un estudio del 2011 que hizo, pues, desde IDAE, ¿no?, y, claro, han pasado muchos años. Entonces, bueno, entiendo que es necesario hacer este tipo de estudios y actualizarlo, ¿no? ¿Vale? A nivel del eje 2, el eje 1, pues, es un tema, pues, para conocer, pues, los datos, ¿no? Y luego ya el eje 2, pues, ya dice, oye, ¿qué medidas podemos implementar, pues, para atacar la pobreza energética, ¿no? Entonces, ahí, pues, ya se habla, pues, de reformular el bono social, que, en cierta manera, pues, se ha ido trabajando, pues, lo que hemos visto, pues, el bono térmico, pero, bueno, se contemplan más opciones, pues, quizá automatizar el bono social en su día, o sea, que veremos cómo avanza, cómo avanza todo esto. Pero sí que se ha contemplado, pues, ir trabajando estos aspectos, ¿no? Luego también se contempla, pues, establecer un principio de precaución, ¿no? Pues, lo que he dicho ya antes del bono eléctrico y de la ley del sector eléctrico, pues, se incluye, ¿no? Pues, lo que es un suministro mínimo vital, ¿no? Pues, el concepto para los consumidores vulnerables, pues, sabemos que cuando uno es consumidor vulnerable y tiene garantizado, pues, que no se le cortará el suministro eléctrico en cuatro meses. Pues, aquí desarrollan un poco más esta opción, pues, que se alargue cuatro meses más, ¿vale? A través de los cuales se le aplicaría un ajuste de la potencia a un mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, será cuestión de ver esto si se desarrolla o no, ¿vale? Pero, bueno, que son medidas que están ahí, bueno, que está planteando el gobierno a ir desarrollando, ¿vale? Más otras medidas, pues, prohibición de la interrupción del suministro, ¿no? Pues, si, por ejemplo, hay situaciones extremas a nivel meteorológico, pues, bueno, pues, esto todavía no es vigente, ¿vale? Pero son medidas que en su día publicaron a través de esta estrategia y veremos, pues, si se desarrolla o se implementa o no, ¿vale? Luego hay otro eje, más ya a nivel de, que llamamos de cambio estructural, pues, a través del cual, a través de distintos programas, ¿no? Pues, se contemplan medidas de rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Pues, para minimizar el consumo energético en casa, pues, ya sabéis, que la calefacción, pues, se lleva a gran medida y también, pues, sabéis que reformando todo lo que son fachadas, etcétera, pues, si hay familias que no consumen, ¿no? Pues, calefacción, pues, al menos tendrán un mejor confort térmico. Esto está claro. Pues, hay previstas medidas en este sentido. O sea, todo esto, al final, dependerá del presupuesto y con la situación actual de presupuestos de COVID y tal, veremos cómo que se desarrolla, ¿vale? Luego también hablaba a nivel de medidas express, ¿no? Sabéis que a través de la fundación, pues, hay un programa de rehabilitación con pequeñas medidas, ¿no? De bajo coste, pues, esto lo trataremos en el último taller, en el último webinar que haremos en junio, ¿no? Pues, de cuáles son esas medidas que se han contemplado desde el programa, en ese caso, de la fundación, ¿vale? Pero, bueno, el gobierno, pues, contempla que es necesario, pues, también desarrollar este aspecto, ¿no? Y, bueno, los arquitectos que nos estéis escuchando, pues, sabréis bien. O sea, que cualquier aportación que me queráis hacer en este aspecto será muy bienvenida para desarrollar el próximo webinar dedicado a esto, ¿vale? Luego, pues, bueno, hay muchas más medidas. A nivel de medidas hay como 19, ¿no? Pero contemplan, pues, sustitución de equipos eficientes, o sea, cosas que ya sabemos. Pues, en principio, el gobierno establecería un presupuesto, pues, para dedicarle a estas cuestiones, ¿vale? Simplemente lo comento un poco por encima, ¿vale? Si alguien tiene más interés, pues, lo comentamos y profundizamos. Aquí, pues, otras medidas a nivel de rehabilitación, ¿vale? Y un cuarto eje, pues, ya más para promocionar, ¿no? Pues, formar y concienciar a la población, ¿no? Y, bueno, un poco lo que estamos haciendo nosotros estos días, cuando digo nosotros, me incluyo yo y a vosotros, ¿eh? Pues, que entre todos, pues, estamos fomentando, ¿no? Pues, los buenos hábitos y un poco la eficiencia energética, ¿vale? Entonces, aquí hay esta medida concreta, elaboración de un protocolo para detectar situaciones de pobreza, ¿no? Energética, en, pues, extenderlo, ¿no? Formar, pues, a profesionales, pues, de los centros de salud y a nivel público, ¿no? Pues, que la gente, pues, que no está especializada en el tema energético, pues, bueno, pero que puede detectar y, pues, oye, y quizá esa persona, ¿no? Que viene aquí a recoger alimentos, pues, seguramente, ¿no? Pues, saber cómo tendrá las facturas, que es obvio, ¿no? Pues, un poco, no sé, pues, implementar programas de formación para los profesionales que están de cara a las personas, al público, ¿no? ¿Qué más? Otras medidas que se contemplan aquí, pues, bueno, hacer bases de datos, ¿vale? Integrar un poco el tema de las ayudas, ¿eh? Que puedan estar recibiendo los usuarios, ¿no? Pues, a través de la tarjeta social universal, ¿vale? Y, ¿qué más? Alguna medida más, bueno, temas de sensibilización, publicar una página web con toda la información relacionada, bueno, que no está, no está, siempre viene bien, no está de más, ¿vale? O sea, un poco quería comentaros esto, a nivel de cuatro pinceladas de la estrategia nacional, ¿eh? Y que tiene que ir trabajando todos estos aspectos. ¿Qué más por aquí? Otras medidas, realización de acciones de comunicación, hábitos de consumo, ¿vale? Canales de comunicación, bueno, pues, si hay consultas, un poco como ahora en la situación de estado de alarma, pues, hay el teléfono y el email del IDAE, ¿no? Que he puesto al inicio, pues, que haya también un canal de contacto, ¿no? Siempre es interesante. Y, por último, pues, esto, ¿no? Pues, inclusión en la normativa relativa a los consumidores energéticos, ¿vale? Bueno, pues, tener en cuenta, pues, un poco, pues, todos los cambios normativos que puedan ir surgiendo, pues, tener en cuenta ahí, pues, ¿no? El perfil de consumidor vulnerable, etcétera. ¿Vale? Bueno, no quería llenar ahí la, ¿vale? Marear, pero simplemente que sepas que también existe la estrategia nacional, pues, que se está trabajando en ello y, bueno, pues, hay ciertas medidas que al final nos tienen que ir ayudando, pues, a atacar el tema de la pobreza energética. Solucionar, ¿no? Porque solucionar lo veo difícil, ¿verdad? Pero que, bueno, que entre todos podamos ahí, pues, mejorar las acciones que estamos desarrollando. En ese sentido, sería interesante también, pues, ya que nos reunimos unos cuantos, ¿no?, cada viernes, pues, si alguien quiere explicar, pues, sus casos, no sé, pues, sus metodologías, pues, en vuestras poblaciones y comarcas, pues, siempre va bien, pues, compartir información. En ese sentido, si, pues, desde aquí de los webinars podemos servir, ¿no?, de captación y un poco de poner en común, pues, información que nos puedas ir bien a todos y pienso que es muy interesante, ¿vale? Luego, así ya para finalizar, que yo te envío en cinco minutos, bueno, a ver, Joan comenta que es Voluntary Cruz Roja, toda esta información de los webinars se puede tener físicamente para poder dar información. Vale, Joan, mándame un email. No sé si hemos comentado por email y tal o hablamos por teléfono, ¿vale? Y comentamos, siempre me gusta a mí personalmente, me encanta que, a ver, hablar con vosotros y es la única manera que tengo de, de una gran manera, ¿no?, pues, para seguir aprendiendo. ¿Vale, Joan? ¿Qué más? Pues, esto, yo dejaría que me tome la estrategia, ¿vale? Sí que, pues, yo me hacía un poco gracia, la verdad, pues, poder comentar a nivel autonómico que ha ido, que se ha ido publicando, que se ha ido trabajando, ¿vale? Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es a nivel nacional, ¿no? Pero, bueno, el bono social eléctrico, el bono térmico, ¿vale? Pues, está muy bien, pero luego a nivel autonómico también, pues, se complementa, ¿no?, con otras medidas. Entonces, tampoco, ya veis que en cinco minutos poco voy a poder tratar, pero yo, por ejemplo, que estoy aquí, pues, en Cataluña, pues, claro, conozco bien, pues, la ley que se está aplicando aquí, ¿no? Pero hay muchas otras, muchas comunidades que cada una, pues, está aplicando, que buenamente, pues, se han considerado, ¿vale? Entonces, aquí os pongo a nivel nacional, pues, si somos tantas autonomías, bien, pues, he podido, pues, al menos lo que me ha dado tiempo, ¿vale?, pues, ver la mitad, la mitad de autonomías. Y, por ejemplo, pues, en Andalucía, bueno, ahora empezaré con Andalucía. Aquí una cuestión, ¿no?, que, claro, choca, digamos, pues, lo que es la normativa a nivel nacional con la que es autonómica. Entonces, pues, claro, por ejemplo, aquí en Cataluña se empezó, pues, a publicar unas leyes, ¿no?, y chocaban, pues, con lo que era a nivel nacional. Entonces, se ha ido haciendo y deshaciendo, ¿no?, y haciendo de nuevo. Y esto ha ocurrido, pues, en, bueno, pues, en cada autonomía, ¿no?, pues, en su medida. Entonces, yo tampoco conozco la historia, la evolución exacta de todo, pero sí que, bueno, pues, en el momento, pues, que una autonomía, pues, publica unas leyes, pues, hay el Tribunal Constitucional, pues, que dicta sentencias y, bueno, pues, si esto es factible o no, ¿no? Pues, en su día, pues, publicó, pues, oye, pues, que las comunidades, ¿vale?, pues, pueden, tienen que ceñirse a nivel de desarrollar, pues, esto es lo que os pongo, medidas asistenciales, ¿no?, pues, por ejemplo, pagar ayudas, ¿no?, pero no pueden, pues, bueno, pues, solaparse con las, una normativa estatal. Simplemente esto, ¿vale? Entonces, a nivel de comunidades, pues, oye, en Andalucía se propuso, ¿no?, pues, una ley de pobreza energética, pero cuando se tuvo que votar ahí, pues, no, pues, no salió para adelante. Entonces, se contemplaban varias medidas y han quedado, al menos, no sé, esto fue en el 2017, no sé si hay algún compañero que estéis aquí en Andalucía, pues, corregidme, si tenéis conocimiento de alguna otra opción que se haya hecho, ¿vale? Entonces, se contemplaba, pues, esto, medidas de ayudar al pago de las facturas, ¿no?, implementar también temas de microeficiencia, o sea, para mejorar, pues, pequeñas medidas de ayuda en el hogar, ¿vale? Pues, esto, pues, quedó, que no se aprobó, que no se aprobó en Andalucía, ¿vale? Entonces, bueno, os pongo ahí la normativa, por si alguien es de Andalucía y hay que consultarlo, que sepáis, bueno, siempre es interesante qué es lo que se estaba proponiendo, ¿vale? A nivel de la comunidad autónoma de Murcia, ¿eh?, en la región de Murcia, pues, ahí sí que se aprobó en 2016 la ley VIEC, 2016, EXED, bueno, hay un artículo concreto, del 59, que habla de ciertas medidas para ayudar en la pobreza energética, ¿no?, para garantizar el derecho al acceso a la energía, un protocolo también, ¿no?, pues, para... Vale, Alba, gracias por todo. Estamos en contacto. Vale, pues, un protocolo, que acuerdos, ¿no?, promover, sobre todo, pues, tema de acuerdos con las compañías, y al final, pues, si en una comunidad no se ha publicado una ley, no quiere decir que no se hayan, ¿no?, pues, allí llegado acuerdos y convenios con todas las compañías, ¿no? Entonces, ya sabéis que, seguro que lo sabéis vosotros mejor que yo, pues, que si en Castilla y León, pues, ahí no hay una ley, pero sí que hay acuerdos con las compañías, ¿vale? Pero a nivel de leyes, pues, lo que he ido encontrando es lo que os pongo aquí, ¿no? Más, bueno, la ley de la región de Murcia es esta, en Extremadura, pues, en Extremadura sí que se publicó la ley 7.2016, que hay también, pues, un artículo que habla, pues, de garantizar el suministro, un suministro mínimo, pues, aquí, oye, lo enfocan en que hay que garantizar un mínimo de litros de agua, por ejemplo, al día, o unos kilovatios hora al día. Entonces, con todos los webinars que vimos anteriormente, siempre os decía, ¿no?, pues, cuál era el consumo energético, en los hogares domésticos y tal, pues, fijaros aquí os ponen 6 kilovatios hora al día. ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues, 6 kilovatios hora al día al año, ¿no?, lo trasladamos al año, pues, ¿qué serán? Pues, 6, 600, 1.200, pues, no llegará a 2.000 kilovatios hora al año. Bueno, pues, es correcto, es correcto. Más, incluso, que el mínimo del bono social, ¿no?, que en el bono social ponían un límite de 1.200 y pico kilovatios hora. ¿Puedo pasar? Sandra, si podemos poner la sentencia que he comentado, la dictada. Vale, ahora lo pongo, ¿vale? Os lo digo si ahora alguien tiene que cerrar. Vale, más que nada, lo reviso un momento y ahora vuelvo a la diapositiva. Bueno, entonces, en Extremadura, pues, lo han enfocado en este sentido, garantizar un mínimo, por ejemplo, ¿vale?, que la gente, pues, no, si hay que cortar el suministro, digamos, pues, que pueda tener un mínimo de consumo. Claro, aquí va muy ligado, ¿no?, no es nada fácil todo esto, pero sí que es verdad que, oye, yo diría, oye, antes de cortarle a alguien, pues, oye, que primero que haya un plazo de tiempo, ¿no?, que el bono social nos lo, bueno, o las tarifas reguladas nos dan un margen de tiempo, tratar de ajustar la factura, ¿no?, pues, cómo se establecía en la estrategia nacional, pues, establecer, alargar el periodo de cuatro meses, alargarlo cuatro meses más y poner un mínimo de potencia ahí, esos meses, pues, al igual que aquí en esta, ¿no?, o sea, haría un mix de todo al final, ¿no?, cogería lo bueno al final. Entonces, por ejemplo, aquí en esta medida que te ponen garantizar un mínimo de consumo energético, pues, oye, puede estar bien, pues, ¿cuál es ese mínimo energético? Bueno, pues, el bono social pone unos límites, aquí en Extremadura ponen otro, o sea, que no es fácil y supongo que a través de la estrategia nacional tienen en cuenta todos estos aspectos, ¿no? O sea, que es un tema que no entran en juego las empresas, pero también, bueno, todo el mundo es un tema que cuando se abren, cuando, por ejemplo, se publicó la estrategia, ¿no?, pues, se tienen en cuenta las consultas y los comentarios que tanto pueden venir de los usuarios como de las, a nivel sector público como de las empresas, ¿eh? Todos estamos aquí para participar, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, otras comunidades, pues, bueno, aquí en Cataluña tenemos la ley 24-2015, que al final lo que trata es de evitar el corte del suministro, entonces hay que cumplir unos baremos económicos distintos a los que hay a escala nacional, ¿vale? Bueno, ahí está ley y luego, pues, bueno, desde servicios sociales tienen que hacer un informe de vulnerabilidad, digamos, para valorar la situación de cada familia. A la vez también se publicó lo que es un, aparte, se estableció el concepto este de dependencia energética, que en los casos de familias, pues, que haya personas, pues, que necesitan estar conectados, ¿no?, por necesidades médicas, digamos, o sea, que tienen un aparato de respiración, etcétera, pues, se estableció también un protocolo a través del cual desde centros sanitarios pueden hacer un pequeño informe y se garantiza el suministro en ese hogar, ¿vale? Es otra medida más. Bueno, pues, también hay una ley de pobreza energética que a través de la cual se adoptan medidas para ayudar en la, reducir, digamos, la pobreza energética, pues, ayudas de pago, procedimiento para evitar el corte del suspensión del suministro, etcétera, ¿vale? Todo es un poco lo mismo, ¿vale? Pero, bueno, en tu justa medida, cada comunidad. Y, claro, al final todo va relacionado, ¿no?, cuando a alguien se le tienen que aplicar estas medidas o leyes, pues, oye, que tenga revisar los consumos, ¿no?, si se le puede ayudar, pues, económicamente, ¿no?, ya digo con el pago de la factura, sino con electrodomésticos más eficientes, pues, claro, todo al final depende también de los presupuestos, ¿no? Y, bueno, acciones que hacemos, ¿no?, y que hacéis vosotros, pues, ya sabéis que para tratar de ayudar en su justa medida, pues, es importante, pues, ir visitar al domicilio, ¿no?, hacer una auditoría energética. Entonces, bueno, son ayudas que podemos hacer desde nuestro sector, ¿no?, y desde vuestro sector y para tratar de ayudar, ¿vale? Yo en Aragón, luego está por la Comunidad Valenciana, pues, también está la ley 2003-2017, que está, pues, quedó paralizada un tiempo en el proyecto que ahora está funcionando. En ella se contemplan, bueno, se han derrogado varios artículos, ¿no?, pero sí que está vigente lo que es un plan de medidas de micromedidas, digamos, ¿no?, pues, para incentivar, pues, eso, la eficiencia energética en el hogar, etcétera. Bueno, o sea que es, veis que hay muchas, muchas leyes que ya aprobadas y funcionando. En Galicia, pues, por ejemplo, en la ley 7-2017, en ella, ¿no?, pues, en los que seáis de Galicia, corregidme, si ha habido alguna variación reciente, ¿no?, pero se contemplaba lo que era el piquete eléctrico social, que iba ligado, pues, bueno, hay un presupuesto para, ya no digo para pagar facturas, pero sí que, oye, pues, si vamos a pagar unas facturas, que ese hogar tenga la factura optimizada y cumpla, por ejemplo, requisitos del, bueno, pues, que adopte medidas del bono social, ¿no? Entonces, pues, oye, vamos a pagar el 50% de la factura. Entonces, es ligarlo todo, lo que tengamos a mano, a nivel nacional y a nivel autonómico, según presupuestos, según, bueno, política, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, quería daros un poco unas pinceladas para que tuvieras una visión así global, ¿no?, y qué se está haciendo también, qué se están haciendo en otras comunidades. Bueno, aquí en Madrid, ¿no?, pues, bueno, hay una serie de acuerdos también relacionados con todo lo mismo y, bueno, no me extiendo más porque creo que me estoy pasando del tiempo. Y, bueno, aquí si alguien tiene que irse, pues, oye, muchas agradeceros vuestra asistencia, unos 75, 70 y pico personas conectadas hoy. Sé que es un tema, quizá este webinar, ¿no?, pues, no era tan motivador como otras. De cara al próximo, sí que vamos a tratar más lo que es ya casos reales de facturas. Así que si tenéis de la compañía que sea, ya sabéis que desde la escuela nos gusta, pues, tratamos, pues, si vienen facturas de Natursi o de la comercializadora regulada, obviamente, pero de todas, hay tantas compañías que la gracia es ver cuanto más variedad, mejor. Entonces, pues, si me mandáis alguna, pues, podéis borrar lo que son los datos personales o yo mismo lo haría, ¿vale? Entonces, sabéis que tenemos el correo de la escuela de energía arroba natursi.com y luego está si alguien necesita, pues, eso, hay un, sabéis que desde el estado de alarma hay un grupo de voluntarios que ahora estos días, pues, se están dedicando, pues, a ayudar a consultas, pues, ya sea directamente con usuarios y ayudarles a hacer trámites de mejora de facturas, etcétera. Este otro correo, el vcovid19 arroba natursi.com Gracias.